Pelotazo de amor, levantando para Caraglio, Bragueri, el poroto que intentaba penal, penal, marcó penal Beligoy, penal contra el poroto, Cubero, falta contra él, marca Beligoy, tarjeta amarilla para Bragueri, la chance para Vélez de empatar el partido. A ver, a ver acá, acá vamos a ver mejor. Tiene mano además. Yo no veo la falta, se tira, es una gran actuación de Cubero. Hasta te diría que hay un brazo de Cubero. Por ahí, a ver, ahí si le pegan la cola. Ahí abajo de la cola, tiene el isquiotibial. Eso puede ser. ¡Pegarle Caraglio! ¡Gol! ¡Gol de Vélez para empatar de penal! Víctor Caraglio poniendo el 1-1. Vélez sigue vivo con este resultado y van a penales. Bien pateado. Con la cabeza siempre levantada. Mira al arquero. Para mí no. ¡Gol de Vélez está listrán en el segundo población! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez! ¡Gol de Vélez!